Si estás viendo este vídeo es porque te gusta la programación, es tu hobby, te quieres dedicar a ello profesionalmente o incluso ya lo haces y quieres saber cuáles son los lenguajes de programación más populares para este año. Pues si eso es lo que quieres, estás en el vídeo correcto, porque te voy a decir cuáles son los lenguajes de programación más populares y más demandados este año. Vamos a ver el ranking que incluye todos los lenguajes de programación y vamos a ir de menos popular a más popular. Por tanto, el primero que salga en la lista será el más demandado a nivel laboral y el que más buscan las empresas este año. Para hacer este vídeo me voy a basar en las estadísticas de Stack Overflow que han recogido datos de miles y miles de desarrolladores alrededor del mundo. Pero te doy un aviso para que luego los eruditos no me funen, ¿vale? Y es que voy a hablar de lenguajes de programación, de lenguajes de marcas y de lenguajes de scripting, ¿de acuerdo? Es decir, que se incluyen todos los lenguajes, ¿de acuerdo? Todos los lenguajes, sean o no de programación como tal. También obviamente sobra decir que cada lenguaje de programación tiene una utilidad y sirve para una cosa, es decir, que no todos sirven para lo mismo. Y es tu responsabilidad elegir el lenguaje correcto y las tecnologías correctas para desarrollar cada tipo de proyecto. Esa responsabilidad tuya no es mía ni de nadie. Yo te voy a informar de cuáles son los lenguajes más demandados, cuáles dan más trabajo, cuáles son más populares este año. Pero no te voy a decir, elige este sobre todas las cosas siempre. No, pues tú aplica el lenguaje que quieras dependiendo del proyecto que tengas o lo que sea. Voy a ir hablando de cada uno de los lenguajes en orden ascendente, es decir, de menos importante a más importante. Así que muy atento, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y si quieres aprender a programar, tienes todos mis cursos aquí abajo en la descripción del vídeo para que te apuntes. Están rebajados al máximo y te cuesta cada curso menos que una hamburguesa del Burger King o del McDonald's. Es espectacular, súper rebajados, súper baratos, decenas y decenas y decenas de horas de contenido y un montón de cursos de las tecnologías más demandadas. Por ejemplo, de PHP, de JavaScript, de React, de Angular, de Node.js, tienes cursos de absolutamente todo y tienes decenas y decenas de horas de contenido. Soporte y ayuda a los estudiantes, certificado de finalización y un precio ridículo. ¿Qué más quieres? Todos los cursos en la descripción del vídeo. En la última posición de popularidad tenemos a Cobol, un lenguaje muy utilizado para hacer cosas en bancos. La verdad, yo nunca he programado con Cobol, nunca me he interesado por el lenguaje como tal, pero sé que se utiliza para hacer aplicaciones de bancos o aplicaciones que necesitan una seguridad alta en ese sentido. No tengo más idea de Cobol aparte de esa. En el siguiente puesto está el lenguaje de programación APL. Después está el lenguaje Erlang, que tiene un poco más de popularidad que estos dos anteriores. Después tenemos el archiconocido lenguaje Fortran. Después tenemos a FSAR. Después con un poco más de popularidad tenemos al lenguaje Lisp. En un puesto por arriba de popularidad tenemos a Cloddure. Después tenemos el lenguaje de Julia. En el siguiente puesto tenemos a Elixir. En el siguiente puesto tenemos a Askel. En el siguiente puesto tenemos al famoso lenguaje de programación Perl, que se utilizó para crear PHP, etc. Y saltando ya un puesto de popularidad y llegando ya a lenguajes muy conocidos, tenemos a Objective-C. El lenguaje, digamos que descatalogado ya para hacer aplicaciones de iOS, para hacer aplicaciones para dispositivos de Apple. De acuerdo, es un lenguaje que cada vez se usa menos, por eso está en los últimos puestos de popularidad. Pero sí que hay aplicaciones que todavía lo usan. Puede ser que haya ofertas de trabajo que te pidan saberlo para mantener aplicaciones de Apple antiguas. Después tenemos el lenguaje de programación Scala, con un poco más de popularidad que Objective-C. Con un pelín más de popularidad tenemos a Delphi, un lenguaje de programación muy conocido también. Después tenemos a Groovy, que es un lenguaje competidor de Java, por ejemplo, hacen lo mismo. Con un poquito más de popularidad tenemos a Lua, después a Matlab, el lenguaje de programación para hacer operaciones matemáticas y todo el rollo este. Después tenemos a Visual Basic, después tenemos al lenguaje R y ya vamos a pasar a lenguajes de popularidad alta. A lenguajes que se utilizan mucho en el mercado laboral, que ya tienen un porcentaje de votos superior al 5%, más o menos. En este puesto tenemos al lenguaje Swift, que es el lenguaje de programación que se utiliza para hacer aplicaciones de iOS, para Android y para dispositivos de Apple en general. Swift está en un buen puesto ya, con prácticamente un 5% de votos. Después tenemos a Ensamblador, que es un lenguaje de bajo nivel, que también se usa, aunque parezca mentira. Después tenemos a Ruby, un lenguaje que es bastante utilizado en el desarrollo web, utilizando su framework de Ruby on Rails. Después tenemos el lenguaje Dart, que también es bastante conocido. Dart se utiliza en tecnologías como Flutter, para hacer aplicaciones de móvil híbridas. Después tenemos a Kotlin, con ya casi un 10% de votaciones, que es un lenguaje muy popular. Un lenguaje que sobre todo se está utilizando para hacer aplicaciones de Android y en sustitución de Java. Después tenemos un lenguaje muy popular últimamente, que es el lenguaje Rust, que pese a que le falte maduración para que sea algo que se utilice de manera mainstream, está en un buen puesto. Después tenemos a Go, con un 11% de votos, que también es un lenguaje muy popular para hacer backend, para hacer API REST, para hacer script en servidores. Todo esto se usa bastante Go, que por cierto tiene un curso de Go, que te lo dejo aquí abajo en la descripción del vídeo. Después tenemos al PowerShell, que es el sistema de comandos que tiene Windows, que también es bastante conocido y se usa bastante. No es un lenguaje de programación, pero sí está relacionado con el scripting. Después tenemos al lenguaje C, ya con un porcentaje amplio de votos, que se utiliza bastante para hacer módulos un poco más a bajo nivel de muchos programas. Y ya entramos al top 10 de lenguajes de programación. Todos estos que te voy a decir ahora tienen una popularidad muy alta para este año y una demanda laboral muy, muy alta para este año. Así que atento. Tenemos en el puesto número 10 a PHP. PHP es el lenguaje de backend más popular del mundo, que prácticamente el 80%, 85% de la web está hecha en PHP. Así que es un obligatorio para aprender este año, para trabajar a nivel de backend y trabajar interactuando con bases de datos, etc. Te permite trabajar con sesiones, bases de datos, hacer cualquier tipo de proyecto web. Lo puedes hacer con PHP, sobre todo a nivel de backend. Así que te recomiendo que lo aprendas. Tienes el máster en PHP por aquí abajo en la descripción del vídeo para que te apuntes y aprendas conmigo PHP. En el siguiente puesto con algo más de popularidad tenemos a C++. En el siguiente tenemos a C Sharp, que se utiliza mucho para hacer videojuegos, etc. Es una tecnología de Microsoft. En el siguiente puesto tenemos al BAS y al SER, que se utiliza muchísimo a nivel de comandos, a nivel de SER Scripting también, para hacer scripts para servidores. A nivel de moverse por la consola de comando y el sistema operativo se usa mucho. También te recomiendo que lo aprendas en mi curso de Git y la consola de comando. Lo tienes por aquí abajo. Luego tenemos a Java, que es un lenguaje multiplataforma y multipropósito para hacer web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones de móvil. Todo tipo de desarrollos se pueden hacer con Java. Así que está en un puesto bastante alto de popularidad. Da trabajo, obviamente. Después, en el puesto número 5, y ya entramos al top 5 de tecnologías que más trabajo dan, tenemos a TypeScript, que es un superset para JavaScript. No es un lenguaje como tal, sino que es JavaScript vitaminado, con tipado fuerte y con mejora en el lenguaje. Simplemente. Y te permite, pues eso, programar de mejor manera con JavaScript. Es una tecnología de Microsoft que se utiliza, por ejemplo, mucho en frameworks como Angular. Si quieres aprender TypeScript, te dejo un curso de TypeScript que se llama Master in TypeScript, aquí abajo en la descripción del vídeo. En el puesto número 4 de popularidad tenemos a Python, que tiene ya más de un 48% de los votos. Por tanto, su demanda es alta y su popularidad es muy alta para este año. Y es un lenguaje multiparadigma, multipropósito, multiplataforma, que te puede servir tanto para hacer aplicaciones de escritorio, aplicaciones de consola, administrar servidores o hacer lo que sea, inteligencia artificial, aplicaciones web, sirve para todo. Aplicaciones web las puedes hacer con Django. Es un lenguaje muy fácil de aprender, con una curva de aprendizaje bastante liviana, con una sintaxis muy limpia y muy bonita, y un lenguaje que sin duda te recomiendo aprender, porque su popularidad y demanda para este año es alta. Si quieres aprender Python, te dejo en la descripción del vídeo un curso de Python muy bueno para aprender Python y su ecosistema. En el puesto número 3, con un casi 50% de votaciones, tenemos a SQL, el lenguaje de consultas de las típicas bases de datos relacionales, como hay SQL, MaríaDB, Postgre, etc. SQL es un lenguaje muy útil y que diferencia a un programador profesional de uno que no lo es. Quien domina SQL tiene trabajo seguro, y quien domina SQL tiene una capacidad para programar cosas más alta que alguien que no domina SQL o un lenguaje de base de datos de este tipo. Así que te recomiendo muchísimo que lo aprendas para manejar bien y para controlar al 100% cualquier tipo de base de datos, para poder manipular la información y sacar la información como tú quieras realmente. A nivel programación te va a ayudar muchísimo, te va a dar trabajo seguro también, y SQL lo enseño en el máster en PHP. O sea que si estás dentro de ese curso, tienes una sección muy 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 grande de SQL donde lo enseño en profundidad. Link en la descripción también. En el puesto número 2 tenemos a HTML y CSS, los dos lenguajes de marcas, los dos lenguajes de marcas y hojas de estilo más populares del mundo. ¿Por qué? Porque toda web del mundo está hecha con HTML y CSS, la estructura con HTML y los estilos y apariencia visual con CSS. También fundamentales y de lo más popular que va a haber ahora y siempre. También tengo un curso de HTML5 y otro de CSS que te lo enlazaré por aquí abajo en la descripción del vídeo para que te apuntes. Y en el puesto número 1 tenemos al famosísimo y al mejor lenguaje de programación que hay actualmente, que es JavaScript. Es el lenguaje más popular, más demandado, que más trabajo da y que más ha crecido en los últimos años. Porque hace años, hace 15 años o por ahí, el lenguaje se trataba como un lenguaje de mierda, como un lenguaje de scripting que no servía para nada, como un lenguaje que era un lenguaje de mentira, de broma. Prácticamente el que programaba con JavaScript lo trataban por tonto los que programaban con Java o con otros lenguajes, ¿no? Pero a día de hoy se han cambiado las tornas y JavaScript ha crecido tanto que ha mejorado muchísimo el lenguaje, sus estándares y aparte ha hecho crecer un ecosistema de frameworks y tecnologías a su alrededor que han hecho que JavaScript sea un lenguaje multiplataforma, multiparadisma, multiplopósito que puedes desarrollar con él todo. Aplicaciones web, de escritorio, móviles, backend, frontend, todo. Es un lenguaje que te lo recomiendo mucho y no solamente sirve para darle funcionalidad y dinamismo a una página, sino que sirve para aplicarlo en mil áreas y en mil cosas. O sea, es espectacular. Toda la comunidad que tiene y el ecosistema que tiene detrás es impresionante. Así que JavaScript también te lo recomiendo y tienes un curso también de eso en la descripción del vídeo. El máster en JavaScript para que te apuntes y aprendas conmigo JavaScript. Y este es el ranking de lenguajes de programación más demandados y más populares para este año. El top 5 ha quedado con TypeScript, Python, SQL, HTML y CSS y JavaScript en el top 1. Así que espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, déjame un like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. También te dejaré en la descripción del vídeo un hosting muy bueno que yo recomiendo. Es el mejor relación calidad-precio. Y te va a servir para publicar tu sitio web o web de clientes o lo que sea. Y además te dejo un cupón de descuento ahí abajo para que te cueste súper poquísimo al mes. Más o menos un euro o dos te puede costar al mes con el cupón de descuento que te dejo. Link en la descripción para acceder a ese hosting en el que más yo recomiendo. Te prometo que está genial. Y nada más. Esto ha sido todo por este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.